El programa es para los valientes. Son nueve meses donde necesitamos gente súper comprometida, con muchas ganas de aprender, talentosos y fuertes. Tengo muchas ganas de encontrar a esas 15 personas. Tengo muchas ganas de verlos desarrollarse en unos artistas completos que necesitamos y que necesita el Perú, sobre todo. Así que, bueno, muchas ganas de acompañarlos en todo ese proceso. Bueno, para los que me están preguntando cómo se aplica, tienen que entrar a dancestudioperu.com slash performingarts y ahí van a poder ver el video, van a poder entender cómo funciona el programa y aquí está la... Entonces hay dos programas. El programa Performing Arts, donde estamos buscando a 15 estudiantes, donde van a tener clases de improvisación, actuación, canto y baile. Y está el otro programa que solamente es baile. También son 15 personas.